Música Hola que tal y bienvenidos a República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más Yo soy su anfitrón de siempre, Siu Gamer, y les agradezco su fiel audiencia, claro que sí Muy bien, es hora de analizar este videojuego de larga data, creado allá por el año 1986 Por un tal, Irunobu Sakaguchi ¿No lo escucharon bien? Irunobu Sakaguchi Quien diseñó y creó Final Fantasy Como el último recurso para salvar de la bancarrota a la compañía donde él trabajaba En ese tiempo se llamaba Squaresoft ¿Quién iba a pensar que este videojuego se convertiría, a largo plazo, en un éxito comercial Y una de las más longevas en el mundo del videojuego? Sus 30 años a cuestas Prácticamente lo dejaban en tercer lugar, detrás de Mario Bros y la leyenda de Zelda Final Fantasy XV es el resultado de 30 años en el mercado gamer El cual ha cambiado según los requerimientos de la época y las exigencias del mismo Además del gusto del usuario Esto ha llevado a que la saga Final Fantasy se reinventara constantemente con nuevas historias Jugabilidad, personajes y modos de juego Pero sin perder su esencia Atrás quedaron esos Final Fantasy en donde el rol, RPG y la batalla por turnos era el pan de cada día En todas sus entregas Pero siempre se guardaba en cada una de ellas una historia fantástica Llena de personajes distintos Uno de otros dueños de una personalidad altisonante Que se relacionaba estrechamente con el desarrollo de la historia Que te atrapa de principio a fin En donde los reinos se lucen en todo su esplendor Llenos de magia, luces y un acabado postmodernista infaltable en cada entrega de Final Fantasy Que lo hace único Al igual que los rimbombantes y peculiares nombres de todos sus personajes Es difícil para mí hacer un análisis de un juego de casi 30 años de historia Más aún si soy un gamer que no ha tenido una estrecha comunión con esta clase de juegos Y lo acepto Soy un novato en Final Fantasy Pero nunca es tarde para comenzar Nunca es tarde para comenzar a explorar este vasto mundo lleno de personajes Que han trascendido en esta saga Y he dado inicio a otra Como por ejemplo Kingdom Hearts Lo repito Esta saga no me llamaba mucho la atención Quizás lo único que sí lo hacía Y me hacía pensar un poco en él Era su puesta en escena llena de reinos, princesas, reyes, máquinas, demonios, titanes, conjuros Y magia En un mundo repleto de tecnología altisonante Pero lo que me orientaba Era la idea de combatir por turnos El mercado gamer cambia Y los videojuegos también Y ahora este Final Fantasy XV Deja de ser un juego de combates por turnos Deja de serlo Para hacerlo ahora en tiempo real Combinados con efectos quick time En donde el uso de armas, conjuros, magia y la ayuda de tus amigos Y quizás de algún titán Si se pone la cosa de color de hormiga Sea imperativo para poder desarrollar y acabar con el juego Es por eso que ahora esta saga apuesta por un público nuevo Atento a las mecánicas jugables de hoy en día Pero sin descuidar a sus usuarios de siempre Y es por eso que les digo Final Fantasy conserva siempre su esencia Y por la misma atrapa a los nuevos gamers Y el resultado no se va a hacer de esperar Miles de gamers se esperan con expectativa esta entrega Y los mismos recién se aventurarán por primera vez a explorar este mundo mágico En los cuales me encuentro yo Y desde ese punto de vista novato Desarrollo el análisis de Final Fantasy XV Y del cual puedo decir que lo jugué con desdén al principio Con desdén Vamos a ver que pasa Pensando que quizás debería saber toda la historia de Final Fantasy Y sus 30 años en el mercado gamer Pero no es así Descubrí que cada entrega que se dio es muy diferente una de otra Así como los personajes que lo interpretan Salvo algunas excepciones En donde los personajes de alguna anterior entrega Vuelven a aparecer en una secuela Y aquí sucede Pero la puesta de la historia y personajes Son tan puestos continuos Que se nos cuenta la historia de cada de ellos De forma que no te sientas perdido en esta entrega Por lo tanto Y a la medida que sigues avanzando en el juego Este te va atrapando Más y más Y quieres saber más Que pasaba más adelante en la historia Que pasa con los personajes Que pasa con Noctit y sus amigos Y el desdén se transformó en respeto Respeto hacia la saga Final Fantasy Que me atrapó de principio a fin Y me sumergió en ese mundo de fantasía Que me invitó a descubrirlo Más y más La nueva fórmula de llevar nuevos gamers A esta rica saga Por parte de Square Ahora Square Enix Funcionó Al menos para mí Sí que lo hizo Y todo gracias en parte Al cambio en su Jugabilidad Quizás para algunos gamers Esos del tipo machazo Con pelos en el pecho de color plata Les parezca raro jugar con Noctit y compañía Pues parece un grupete de K-pop coreano Con los cabellos revueltos y parados O el equivalente en la vida real A Justin Bieber y bailarines Por así decirlo Pero que las apariencias no te engañen Todo tiene un porqué Interpretaremos a Noctis El príncipe heredero al trono de Lucis Quien es resguardado por sus leales amigos Cada uno con una especialidad distinta Y dueños de una personalidad Que en algún momento Te identificarás En este apartado Es bien importante la personalidad De cada uno Pues ayuda a que encuentres empatía con el juego Y la historia pueda desarrollarse Con más énfasis En cada aspecto Del desarrollo del mismo El cual nos aguarda muchas emociones Y bastantes Bastantes sorpresas La historia Como es sabido Ya se encuentra por internet Y no voy a hacer spoiler de esto Y es que la cual dicta Que debemos recuperar nuestro reino El cual ha sido invadido por los Nephilim No sin antes velar Por la integridad De nuestra prometida Luna Freya Toda esta aventura épica Se desarrolla en parte En un mundo abierto Del cual se volverá lineal Al marcarse los puntos De cada misión O misión secundaria Y para esto estaremos provistos De nuestro auto llamado Regalia Un auto capaz de llevarnos A donde queramos Por tierra Y por cielo Pero si queremos hacerlo más divertido Podremos cabalgar en estos Pollos gigantes Los llamados Chocobos Quienes evolucionarán A la medida de cuanto Dispongamos de ellos Solo así Podrán correr más alto Y saltar más alto también Todo esto Se desenvuelve En un marco De historia fantástica Lleno de paisajes naturales Hermosos Reinos detallados Al milímetro Ciudades modernas Llenas de vida Fauna extravagante Colorida Y contundente Todo esto Al ritmo de un soundtrack Que acaricia nuestros oídos Y de cual dicho trabajo Seguramente Postulará sin pensarlo Dos veces En su categoría A mejor banda sonora De un videojuego En lo que respecta A su partudo gráfico Este está en los niveles De excelencia De esta nueva generación De consolas de videojuegos Tanto en el modo gameplay Como en las cinemáticas Que son todo un lujo verlas En cuanto a la espectacularidad De las invocaciones Y los titanes Sin lugar a dudas Es El chocolate El dulce exquisito Del videojuego Y es que se presentan De forma Espectacular Que por un momento Te dejará Boquiabierto Ahora Si me preguntan Ya que Final Fantasy XV Es espectacular Para ti Con que videojuego Lo identificarías Lo relacionarías En su jugabilidad Con que videojuego Mi respuesta sería Final Fantasy Es un videojuego Con personalidad propia Y respetando Sus antecedentes Pero que ha llevado De otros títulos Lo mejor Para exponerlo Y elevarlos A otro nivel En su propio videojuego Puedo citar por ejemplo A The Witcher 3 God of War Y Shadow of Colors En resumen Final Fantasy XV Es un videojuego Contundente Lleno de más de 50 horas De diversión Sin contar las misiones Secundarias Y cuya trama principal Se divide en 15 capítulos Un título que apuesta Por una estética Depurada y detallista En sus escenarios Y personajes Y dueños De un soundtrack Exquisito Al cual se le ha sumado Nuevas experiencias En jugabilidad Que invita A una nueva legión De seguidores gamers Distribuidos En todo el planeta Sin lugar a dudas Un videojuego Excepcional Y firme candidato A videojuego Del año 2016 Por lo expuesto Final Fantasy XV Merece La siguiente calificación Obra Maestra Si deseas conocer Más de Final Fantasy Noticias Trailer Review Videos Y podcast De videojuegos No olvides de visitar Nuestra web principal www.republicadegamers.com Y unirte A nuestras redes sociales Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima No olvides de visitar